El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá hoy miércoles en la Casa Blanca al primer ministro sueco, Ulf Kirstersson, para conversaciones mientras los líderes de la OTAN se preparan para una cumbre en Lituania. Suecia está tratando de unirse a la OTAN, una medida impulsada por la invasión de Rusia a Ucrania desde el año pasado. Los líderes de la OTAN dieron su aprobación en la cumbre del año 2022, pero Turquía y Hungría aún no han ratificado el ingreso de Suecia, un proceso que debe ser unánime entre sus miembros. Finlandia presentó su solicitud junto con Suecia y fue aceptada por completo en la OTAN el mes pasado de abril. Turquía ha acusado a Suecia de ser demasiado indulgente con los grupos que considera organizaciones terroristas. Como parte de un acuerdo alcanzado entre Turquía, Suecia y Finlandia, Suecia ha promulgado una serie de reformas, incluida una nueva ley antiterrorista. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, planea reunir a los tres países para conversar el jueves. También la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jean-Pierre, dijo que Biden y Kristersson también discutirían la coordinación con respecto a China y abordarían también el tema del cambio climático y las tecnologías emergentes. Desde Washington, les informó Sofía Pisani de La Voz de América, de la Segunda Guerra Schapulcas, occup Progress, Dietwald Zúc. M 你忍omé. M, en Piel. Gracias.